Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Nuestro queridísimo Julito Julio, escuchamos Feliz Navidad Próspero año y felicidad Próspero año y felicidad Y en el bajo tenemos A Carlos A Carlos Llega la batería Tenemos A Roberto Esa fuerte palma para todos los músicos Que se escuchan ¿Cuánto palma para los músicos? Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Cómo? Bueno, cantiva Feliz Navidad Próspero año y felicidad ¿No puede? ¿Cómo dice? Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y feliz Y para la gente de Riva, venga Para ti, oh my God Y para la gente de la zona para todos ustedes Muchísimas gracias Por esta que nos acompañamos, hasta la noche